Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Aquella o aquel que diga que la vida es muy fácil, muy sencilla y que la verdadera felicidad es no tener broncas. Siéntate, siéntate de una vez, ándale, siéntate. No, cuando no es una bronca es otra, cuando no es esa es otra, cuando no es tu suegra, es tu mamá, es tu hermana. Eres tú solo que te inventaste una bola de historias. No sé si últimamente lo has detectado, pero como que la mente anda papaloteando. ¿Empezamos a pensar una y mil barbaridades de que esto y si lo otro y si mañana y si me quedo sin chamba? A ver, son varios factores. Primero, lo que estamos viviendo, este cambio tan drástico que vivimos en esta vida que nunca nos imaginamos. Esa es la primera razón. La segunda, que la gente ha cambiado con esto que hemos vivido. Así como hay personas que les fue muy bien económicamente a muchos, pues no nos ha ido que digas tú qué bonito como años pasados. Esto ha cambiado. Y por lo tanto estás tratando con gente así. Y esa gente de una manera u otra te, no quiero decir contamina, porque qué injusto sería yo al decirte eso. Pero se te pega. De repente habla lamentándose, de repente te dice que trae una bronca y trae otra. Y tú checa tu nivel de energía después de hablar con alguien que está bastante complicado. Y la tercera, yo siento y hace tiempo leí un libro que me hizo percibir esto. Que existe un inconsciente colectivo. Que si muchos nos sentimos de una manera, podemos llegar a sentirlo las personas que estamos no cerca, también a distancia. A ver, una madre puede percibir cuando su hijo está mal. Puede sentir un papá que algo le sucede a la hija. A mí me ha sucedido que empiezo a andar inquieto. Y al ratito, pues qué es, qué serás. Y empiezo a intentar de distraerme con un libro, a escuchar música. Y al rato hablo con mi hijo y sale el peine. Pues que anda aguitado por algo, o que le fue mal en algo, o mi hijita me comenta algo. Eso influye. Quisiera no que te justificaras en esto, simplemente que entendieras. Y se vale ponerle nombre al sentimiento. Me siento triste, me siento aguitado, me siento raro. Así, ya. Y qué es raro, pues, ponle nombre a la emoción y le quitas fuerza. Ando inspirado el día de hoy. Y la nota del día de Joel Garza, ¿de qué va a ser? Gracias, doctor. El día de hoy les voy a hacer esta pregunta. ¿De qué manera celebras tus logros? ¿Me la estás preguntando a mí? Sí, a usted. Tú me conoces que sí celebro, ¿verdad? Me gusta celebrarlo con una buena cena, me gusta celebrarlo diciéndolo a la gente que quiero. Es más, hasta gritarlo. Si estás a dieta, ¿de qué manera lo celebras? Comiendo. Si te recuperaste alguna enfermedad, ¿cómo lo celebras? Saliendo. Bueno, cuando se pueda. Síguele. Bueno, les hago esta pregunta y manden sus respuestas a través del WhatsApp. Más 52 81 28 6 10 170. ¿De qué manera celebras tus logros? Dinos dónde nos estás escuchando. Y ahorita les voy a contar por qué estoy haciendo esta pregunta. Repite el WhatsApp. Más 52 81 28 6 10 170. Esto y más. Además, tres venenos, pero con sus antídotos en la relación de pareja. Ups, qué fuerte. Iniciamos por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Ya llegó la terapeuta Rayo Guzmán y viene Filosa a decirte cuáles son los tres venenos que le dan en la... ¿En la qué, güey? Le dan en la... En la torre. En la torre. En la torre a tu relación. Y sus antídotos. Y viene Filosa, dice. Vengo Filosa. Viene con todo. Pero mira la cara de Filosa que hace. No, no tiene micrófono. Lo siento, no se te oye nada, Rayo. Primero, antes de que Rayo nos diga esto, déjame decirte los errores o las actitudes que yo considero que deberíamos de quitar para no caer en esos venenos que ya viene a hablar. El creer que todo lo debemos de hacer juntos. Bueno, hay parejas muégano, ¿eh? Hay parejas que sí. Les encanta hacer todo juntos. Pero no a todos. No a todos. Yo creo que a la mitad. Probablemente si voy contigo. Si no va ella, no voy. Si no va él, no salgo a ningún lado. Pero no a todos. La bronca es que cuando ves que a tu comadre anda para todos lados con el compadre y a tu marido no le gusta andar para todos lados juntos o a ella. Ahí viene la bronca. Y vas a decir, oye, pero si a mi comadre Pati la llevan a todos lados. A todos lados yo no y empieza la bronca. El creer que un hijo va a mejorar mis broncas de pareja. Error Garrafal. ¿Cuánta gente habrá creído eso y se quedó con su hijito y luego para acabarla de fregar era una irresponsable y ni ve por él o por ella? No cometas ese error fatal creyendo que mis broncas se van a solucionar teniendo un hijo. No, 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 no. El bebé no puede mejorar la crisis de la relación. Si ustedes no lo hicieron previamente, no viene el bebé como salvador. Pobre criatura. Que tu pareja debe de cumplir todos tus sueños, tus anhelos, todas tus... Es más, que nació para hacerte feliz. Oh, ha sido más bruto. No, tampoco. Lo siento. Tampoco, tampoco. Y también. Que si no me cela, no me quiere. Ah, que naca. En serio, Rosa. Por más que te quiera decir. No me cela, no me quiere. Todavía andas con esas fregaderas. Está maduro. Está madura la personita. No anda celando. Se quiere mucho como para andar celando gente. Porque hay gente que todavía dice eso, Joel. Es que no me quiere. A ver, ayer recibimos una llamada, ¿sí? Es que no me quiere, no me quiere. Antes me celaba mucho, ahora no me celaba nada. Y ahora ya no. Ya no me estoquea. Ya no me estoquea, porque me estoqueaba anteriormente. Entonces, había... Ahora ni se mete a ver mis historias en Instagram. Ya ni me ve, sí. Ni me ve. Pues ya no le intereso. No andes interpretando, hombre. Ponte a jalar del verbo... Pues que le mande las historias. Me, me, mira. Se las manda por mensaje directo. A ver, ya me viste. A ver. Yo también haría eso. Si no me ves, le hago presente. Si me interesa que alguien me vea, le mando directamente la historia. Sutilmente. Amor, ¿ya viste la historia que subí? ¿Ya viste lo sabroso que me veo aquí? Y la música. ¿Ya viste lo sabroso que me veo aquí? ¿Ya viste la historia que subí? ¿Ya viste la historia o no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas que me dijiste tu espacio, mi espacio y nuestro espacio? No se me olvida que lo dijiste en la conferencia que diste aquí en El Paso, Texas. ¡Saludos El Paso! ¡Saludos Ciudad Juárez! A mí me encantó lo que acabas de decir. Yo no soy quien para hacer feliz a mi pareja, yo soy feliz conmigo misma y él debe de encontrar su propia estabilidad. Dos parejas felices, dos parejas, dos parejas felices viven más en armonía que uno amargado y el otro feliz. Es cierto, no es mi obligación, dice Berta, dice no es mi obligación hacer feliz a nadie. Ah, qué brava, anda. Oye, espérame, no, 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 no me agarren la, perdón, no tomen las cosas tan literalmente, por favor. Dice a nadie, ya ya háganle como quieran. Anda con todo. Anda fiera, anda brava. Es mejor ser infelices a tener un hogar roto. Ay, caray. Oye, qué de frases pone. Esta fue una Claudia. Sí, así dijo, así puso. Este es un veneno que afecta a tu relación. Es mejor ser infelices que tener un hogar roto. Oye, pues sí o no. A ver, es que está fuerte. A ver, si yo estoy desgraciando la vida de mi pareja y la vida de mis hijos, pues mejor vete con tu infelicidad a otro lado. O probablemente tu felicidad va a ser en otro lado. No sé. Que no se quede en la puerta. Ajá, cualquiera de la frase que publiqué en Instagram. ¿Dónde la publiqué? En todas las redes sociales. En TikTok, en Facebook. A ver, ¿cómo va a ir a la frase? El que quiera entrar a mi vida, que entre. Quien se quiera salir, que se salga. Pero no te quedes en la puerta porque estorbas. ¡Zas! Y el cortazo. ¡Paz! Oye, como dijo Walter Rizzo, la peor relación es una que se llama ni contigo ni sin ti. O sea, ahí estás, pero no te vas. Y como que ya te vas, pero te quedas. Y como que amenazas que ya me voy, pero no te has ido. Oye, círculale. Órale, agua estancada se apesta. ¿O no, Claudia? ¿O no? Tú dime si estoy bien o estoy mal, Claudia. Tú dime. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Ay, Claudia anda en su frecuencia. ¿Cómo estás, Claudita? Muy bien, gracias. Me estabas oyendo, estabas pajareando, Claudita. A ver, ¿me estás oyendo? Lo estoy escuchando, sí, claro. ¿Qué agregarías? ¿Tienes pareja o estás libre, disponible? Este, no, sí tengo pareja. Oye, dime un veneno que afecta tu relación. Dime uno, uno. Que digas, híjole, pues si hacemos esto, espantamos. Díselo a todas las chicas que nos están oyendo, a todas las muchachas. Diles. Creo que no tener el espacio personal, este, creo que afecta a una relación, porque como que hostiga y como que te enfada. A mí eso es lo que me, lo que he aprendido. Te enfada. O sea, tú, te gusta tu espacio. Sí, claro. Te gusta salirte. Me gusta hacer mis cosas. Tus cosas, salirte sola también. Sí. Y si te dice, yo te llevo. Ah, no, aquí quédate. Oye, pero si lo quieres. No, sí, este, lo adoro, pero creo que tener el espacio personal también es importante. Híjole, y cuando la casa es chiquita, Claudia, a ver, ¿qué se hace? Pues es que es mi novio, vivo todavía con mis papás, no vivo conmigo. Ah, ya entendí. Y, oye, fíjate qué raro que como novia digas esto, pero normalmente cuando estás de novia lo que quieres es tenerlo todo el santo día. Y aquí es al revés. O sea, y ya lo hablaste eso con él de que tu espacio, mi espacio y nuestro espacio. ¿Ya se lo dijiste? Sí, porque lo he escuchado desde que empezó la pandemia y se ha aprendido demasiado y a cada rato le comparto lo que he aprendido, porque de cada podcast que escucho es algo me llevo. Y he leído sus libros y de algo aprendo y todo se lo comparto. Lo que me está beneficiando a mí se lo comparto para cuando llegue a ser una relación ya de casados, o sea, ya se entienda algo. O sea, que ya se entienda lo que he aprendido. El público le aplaude a la Claudia. Oye, ¿o más el público de pie, Claudia? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué barba, tú dile gracias. Oye, ay, la fregada. Quita eso, Joel. No, Claudia no ha decidido cuándo. Mira, aquel día te está poniendo música. Oye, Claudia, qué bonito, qué niña tan madura, Claudia. Gracias, doctor, lo he aprendido, lo he aprendido. Gracias, sin algo he contribuido, yo me siento halagado. Claudia, ¿ya me hiciste mi día? Sí. Gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Ahorita volvemos. Viene Rayo Guzmán a platicar sobre los tres venenos y sus antídotos en una relación de pareja. No, te va a encantar. Y viene Filosa. No te vayas. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Los tres venenos y los antídotos. No nada más el veneno que aniquila una relación, sino también cómo lo puedes evitar. Rayo Guzmán, terapeuta, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, César. Muy contenta de estar aquí contigo. Y yo más feliz. Oye, ¿cómo está eso de los venenos? Tres venenos con sus antígenos. Ay, bueno. En las relaciones de pareja nada es perfecto, César. Siempre se aparecen por allá lacranes con la colita parada, dispuestos a picar. Oye, desafortunadamente a veces no los detectamos, amiga. Pues sí, en la vida cotidiana se van acumulando conductas, reacciones que se van haciendo venenosas, César, y esas son las que hay que tener que tener la antena bien encendida. ¿Cuáles serían estos venenos que tú has detectado como terapeuta en una relación? Uno de ellos, César, es la crítica. La crítica constante, destructiva, la que pone énfasis en nuestras debilidades o fallas, esa termina por trastocar el corazón de una pareja. Otro también es el desprecio, ¿no? Que de la crítica al desprecio hay un paso y hay que tener muchísimo cuidado. Viene alimentado de pensamientos negativos que guardamos a veces por mucho tiempo y que los aventamos, ¿no? Y otro de los venenos que también he identificado es el silencio. Ay, ese es ese terrible, Rayo, perdón que te interrumpa, pero eso de dejarle de hablar a la pareja, amiga, se me hace la muestra de inmadurez más grande. Así es. Responder ante el conflicto desconectándote, dando la espalda, quedándote callado. Híjole, se convierte en un veneno de los más peligrosos. ¿Qué es lo que recomiendas ante cada uno de los venenos, Rayo? A ver, si dijiste la crítica, el desprecio y el silencio, que para ti como persona especialista en el tema son los venenos más dramáticos en una relación. ¿Qué es lo que tú recomiendas como antídoto para cada uno de ellos? Bueno, para la crítica hay un antídoto que es muy bueno, que es el expresarte con responsabilidad. El tratar de evitar el por tu culpa es que tú haces qué. Vamos a tratar de utilizar una comunicación responsable. Es diferente que tú le digas a tu pareja, tú siempre me ignoras, a decir, me siento ignorado, necesito más tu atención. Poder clarificar exactamente lo que estoy necesitando ayuda muchísimo como antídoto. Muy buen antídoto en relación con la crítica. Claro que se vale decir los errores, oye, pero siempre. Vamos con el veneno del desprecio. ¿Cuál sería el antídoto? Ante esa mirada hacia arriba, Rayo Guzmán. Es típica señal de desprecio. ¡Rayo! Y los ojos para arriba. ¡Euuu! Otra vez con los ojos te lo estoy diciendo, ¿no? Que ese vestido no me gusta que te lo pongas, que te ves ridículo. Ese tipo de burlas cotidianas a veces son fulminantes. Hay un antídoto que es la amabilidad. La amabilidad, César, yo creo que lo deberíamos de poner de moda como parte de esta cultura del respeto que tanto necesitamos ahorita. O sea, los pensamientos negativos no ayudan cuando se dirigen a la pareja. Es preciso que reflexionemos y que lo bueno o lo malo que tengamos que transformar en nuestra relación, lo hagamos a través de la amabilidad, del respeto y enfocarnos en todas las características positivas que nos han hecho estar unidos. Ojalá y recordáramos todo lo que me hizo que me enamorara y te enamoraras de mí. Y el antídoto contra el silencio, pues obviamente la comunicación, ¿no? Así es, clausurar la comunicación nos va a fulminar, nos va a abrumar emocionalmente, nos va a alejar. Tenemos que comunicarnos. Y aquí en la comunicación es escuchar, también poner mucha atención en la escucha activa. Sí, necesitamos tomar espacio a veces para tranquilizarnos, para ampliar nuestra visión del conflicto. Pero destinar al silencio, a la ley del hielo, las reacciones ante la adversidad, nos va a meter veneno en el corazón. Y no queremos eso. Ay, claro que no. Rayo Guzmán, fuiste muy clara con estos tres conceptos. Estos son los venenos que aniquilan, que destruyen tu relación de pareja. La crítica, el desprecio y el silencio constante, en lugar de arreglar las cosas, te quedas callada o callado. Dice, no me castigues con el látigo de tu indiferencia. Rayo, ¿dónde te encuentra la gente que quiera ponerse en contacto contigo? En todas mis redes sociales, estoy como Rayo Guzmán, en Instagram Rayo Guzmán Escritora, y en nuestra web, que es www.rayoguzmán.com, César, ahí pueden encontrar nuestros temas, nuestro blog y también todos nuestros libros. Querida terapeuta y escritora Rayo Guzmán, ya sabes que te admiro mucho y agradezco que hayas estado hoy en El Placer de Vivir. Muchas gracias, César. Un abrazo a todo tu público. Abrazos, querida Rayo. Cuidado con la crítica, cuidado con el desprecio, cuidado con la indiferencia. Si supieras cuántas mujeres y hombres andan con esa cara de autosuficiencia creyendo que siempre las van a amar, o siempre los van a amar, se asustarían cómo van alejando poco a poco a esa persona de sus vidas. ¡Ay, qué fuerte estuvo eso! Ahorita vengo. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Hola, buenos días, mi querido Dr. César Lozano. Aquí escuchándote desde ya hace un tiempo, todas las mañanas, en Argentina, en una provincia chiquita que se llama Mendoza. Dr. César Lozano, muy buenos días, muy buenos días. Me reporto desde la otra parte del mundo, concretamente desde Milán, Italia. Un saludo para todos sus oyentes, un saludo para todo el mundo. Gracias. Hola, Dr. César Lozano. Mi nombre es Amabeli García. Todos los días lo escucho. Le mando un saludo muy afectuoso a usted y a su equipo. Bendiciones. Mi querida amiga y tanatóloga Gaby Pérez Islas participa en este programa una vez a la semana. Y con un segmento buenísimo que ha gustado mucho. Por El Placer de Entender la Vida. Ahora, escucha esta recomendación, ella le tituló, ponte a hacer algo mijito, ándele, póngase a hacer algo mija, ándele. Gaby, te saludo con gusto. Por El Placer de Vivir presenta, Por El Placer de Entender la Vida, con Gaby Pérez Islas. Saludos, doctor. Qué gusto estar aquí Por El Placer de Vivir con este segmento semanal de Por El Placer de Comprender la Vida. Y hoy les traigo una recomendación muy fácil, muy práctica, pero muy, muy importante. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nuestros padres nos decían, entretente mijito, ponte a hacer algo? ¿Por qué nos decían eso? ¿Por qué les preocupaba tanto a los papás que estuviéramos aburridos o sin hacer nada? Porque claro que descansar no significa acostarte en una cama tendido y no hacer nada, porque ahí no activas otros circuitos de la mente. Es importantísimo que sepamos entretenernos, que no necesitemos de otra persona que venga y nos divierta, nos platique, nos entretenga. Necesitamos un hobby o un pasatiempo que nos relaje, que nos desestrese y que nos entretenga un buen rato. No saben en terapia cómo funciona esto. El dejar una terapia ocupacional, ya sea ponerse a pintar con diamantitos estas nuevas artesanías que hay, o colorear mandalas, o ponerte a construir algo con estos jueguitos de embonar. Lo que ustedes quieran, jardinería, trabajar carpintería, necesitamos un pasatiempo. Un pasatiempo que active el otro hemisferio del cerebro que no estamos acostumbrados a ocupar. Y entonces con esto verdaderamente nos relajemos y descansemos. Ahí está el origen de ponte a hacer algo mijito, entretente, no esté ahí sin hacer nada. Dicen que la mente ociosa es el taller del diablo, porque cuando estamos sin ocuparnos en nada, como la mente le gusta pensar, a lo mejor va a empezar a pensar las cosas equivocadas. Y yo creo que es muy importante, como dicen los italianos, el dolce farniente, que quiere decir el dulce no hacer nada, pero no hacer nada de lo que estás acostumbrado a hacer. O sea, uno a veces descansa haciendo adobes, decimos en México, que para descansar de tu trabajo te pones a trabajar y a hacer cosas de la casa, que son necesarias, yo lo sé. Pero también tienes que darte un espacio de relajación, de trabajo manual. Se los recomiendo muchísimo. Tú ya sabes cuál es tu hobby o lo que te encanta hacer, porque cuando seas mayor tendrás mucho más tiempo para hacerlo. Cultiva ahora tus pasatiempos del mañana. Soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y los invito a escuchar mis conferencias en línea y mi diplomado en línea, que están en gabytanatóloga.teachable.com. Ahí van a encontrar mis mejores momentos. Ándele, póngase a jalar, póngase a hacer algo, mi reina. Claro, excelente recomendación. Así, mira, mi mamá siempre decía, a jalar. Mamando triste, a jalar, del verbo que sea, pero a jalar. Y se te quita todo. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. ¿Ya te inscribiste a Sanación Emocional? Seminario en línea, en tu celular, tablet, computadora. Ya sana esas heridas que traes cargando. Ya basta de seguir dándole culto al sacrificio. Ya basta de decir, nadie me quiere, nadie me valora, todo mundo me odia, de veras, ya estoy, métete a Sanación Emocional. Te prometo que va a tocar tu vida increíblemente. ¿Quieres inscribirte? Envía un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com. Te mandan toda la información. Cupo limitado. Siete sesiones conmigo. Tres sesiones también conmigo para preguntas y respuestas. Además, tres sesiones con terapeutas certificados de primerísimo nivel en grupos pequeños para que sanes esas heridas del pasado, del presente o heridas que traes del futuro porque te da ni paz, ya estás sufriendo. Te inscribes. Me encantaría que seas parte de esta generación. Al finalizar, obviamente, tu certificado de que tomaste Sanación Emocional. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. ¡Gracias! ¡Gracias!